Bueno, que es muy importante, de verdad que la fuerza pública desde el mes de diciembre que empezamos a hacer empalme aquí en el municipio nos han prestado todo el apoyo, el día 31 de diciembre inclusive habían unas amenazas, nos apoyaron, hubo digamos patrullaje y realmente ha habido un operativo importante en el municipio este comando situacional digamos hace parte también de todas esas gestiones, los consejos de seguridad que ya se han desarrollado hasta el momento y esperamos seguir coordinando con la fuerza pública y con la policía todas las actividades que se vienen en este año sí, claro que sí, nosotros vamos a coordinar todas las actividades, van a tener el apoyo, ya se lo hemos manifestado al coronel del departamento, al coronel Rodríguez, al coronel Zapata, al coronel Toro del distrito séptimo de Puerto Tejada bueno, a todos les hemos manifestado esa situación y esperamos pues que así de manera coordinada se pueda seguir trabajando hay un fondo de seguridad que maneja el municipio con el cual nosotros vamos a hacer digamos las gestiones pertinentes y lo que haya que hacer para poder garantizar este tipo de actividades que se van a desarrollar que se están desarrollando esta semana y las que se van a desarrollar en todo el año ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!